¡Mis Dios! He rezado a Poseidón para que alguien con tu poder viniera a ayudar. Casi me había rendido, pero aquí estás. Escuché que tu aldea estaba en peligro. Sí. Mi hermano zarpó para enfrentarse a unos soldados que amenazaban con quemarnos. No ven con buenos ojos la piratería. Pero emboscaron su barco y... Bueno, mi hermano nunca regresó a casa. Los tiburones son fieros. ¿Cómo sabías que murió por los tiburones? Vi la tumba de tu hermano. Lamento mucho tu pérdida. Gracias por tus amables palabras. ¿Y esos soldados siguen siendo una amenaza? Sí, pero tengo un plan. Construiré un barco de guerra que no serán capaces de hundir. Salvaré a mi aldea. Pareces convencido de ello. ¿Qué te falta por hacer? Ah, demasiado. Hay un destacamento cerca de aquí que nos está presionando. Es difícil reunir suministros con ellos... Así que necesitas suministros o que alguien se ocupe del destacamento. Eres brillante como la mismísima Atenea. ¿Qué estarías dispuesta a hacer por nosotros? Haré que esos soldados lamenten haberos molestado. Muchas gracias, mistios. Los rumores dicen que han acampado al oeste del santuario en ruinas de Ajax. Entonces allí es donde iré. Los rumores dicen que han acampado al oeste del santuario. Los rumores dicen que han acampado al oeste del santuario. ¡Vamos! 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 ¡Maldito! 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 Esos soldados no volverán a molestar a nadie. Entonces puedo construir sin miedo mi barco. ¡Y es más! ¡As vengado a mi hermano! Gracias. También rescaté a un prisionero. Tiene que estar de camino. Gracias a los dioses. Gran favor nos has hecho. Que tu nuevo barco te traiga victoria. Regresaré con esa rara mujer y le contaré lo que ha sucedido. Ya vi al hermano del muerto. ¿Sí? ¿Qué empujó a ese hombre a navegar por aguas tan peligrosas? Era un pirata forzado a luchar con los soldados que amenazaban a su familia. Hundieron su barco y quedó a merced de los tiburones. Trágico, sin duda. ¿Cómo resolviste el entuerto? Porque eso hacéis los mistios, resolver entuertos, ¿verdad? Los soldados ya habían atacado a los piratas. Hice honor a la justicia y devolví el ataque. Ya veo. Esa respuesta dice mucho sobre tu carácter. ¿Por qué te preocupas tanto por mi carácter? Va a jugar un papel muy importante y pronto me temo. Pero de momento, toma esto. Gracias. Aunque das a entender que tienes más planes para mí. Tal vez. Has demostrado que puedes sobrevivir a los peligros del océano. Y a una isla de humo y fuego. Me apetece explorar esa extraña isla. Bien. Estás a punto de impresionarme. ¿En serio? Yo debería decir eso. Quiero enviarte a una isla de humo y fuego. Pero uno de mis socios todavía tiene la llave de la cámara que hay en ella. Sin esa llave, tu viaje sería en vano. ¿Es igual de extraño que tú? Qué gracia tienes. Mi socio vive en el cementerio que visitaste antes. Es un ermitaño y seguro que tiene tiempo de sobra para hablar contigo. Iré a conseguir tu llave.